Estamos en video por atletismoelmexico.com Nuevo récord Sí, feliz, no me lo esperaba la verdad Soy nueva en la prueba y me da gusto Venir, correr por primera vez y romper el récord mexicano Es una gran satisfacción, yo creo que la mayor ¿Te preparaste para esta prueba? No, 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 la verdad que Me preparo y me enfoco para el 400 Pero ya que se dio el profe Cosme es muy buen entrenador de vallas Y me ha estado guiando hace poquitos meses Entonces se ha estado resultando muy bien Yo creo que con más años de experiencia vamos a lograr mucho más ¿Tú crees que puede todavía mejorar más esta marca? Yo creo que sí, 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 sí Yo considero que me falta técnica Y bueno, la velocidad del 4 la aplicamos Y solamente hay que mejorar la técnica Después de este campeonato nacional, ¿qué sigue? Siguen los centroamericanos